Yo la bola de pendejo, llegó el momento, estoy al millón Acelerado y al venta, aquí cardio, listo pa' la acción en cualquier ocasión Te viste lento, yo estoy contento, mis satisfechos no hay preocupación No me falta nada, ni me sobra nada, cumplí la misión, aquí traigo un paizón Traigo testeras en el pantalón, señoras me miran desde su balcón De madrugada yo no tengo sueño, ya traigo el humo llenando el pulmón Dicen que soy alocado, que soy atascado, bien amanecido Mi pinche sistema no baja bandera, quiero más lo que a no pueden conmigo Consejos me dicen pero no hago caso, me gusta lo malo y prefiero las drogas A veces me inyecto pa' andar en relax, me aviento una tacha con ganas de más Pero yo tengo un ángel y satanás, a veces me obliga a pusharme de más Y si fumo la tiri pues ya te la saca, tengo un tierrito paseable de más Y si fumo las motas por gusto nomás aquí, traigo con queso y no pienso en parar Aunque toda la cuadra me mire mal, no tengo la culpa, les gusta mi cara Un saludo a la banda que anda criminal, pero ponte al tiro, te vas a terminar Yo quiero la mota, el pastilleca, que no pa' te coronar, carna, carna Más adictivo que la adrenalina, sabes me gustan las tachas y la cocaína Siempre bien tenso sobre la movida, siempre atizado, arriesgo la vida Fórgate otro para rebote, que quiero que la tachita me explote Pícate el bote, arma la raya, que la noche se convierte en mañana No tengo mucho, no me llevo nada, siempre más torso en la madrugada No te presumo, tampoco te cuento, pa' los que quieren les hago su cuento Verga sos loco, que pa' que te cuento, no es que no escuche, no escucho lamentos 821 decía el cerebro, la marca, la fiesta Aquí en los tres no llanten la sala, bola de objeto, sin preocupación en todo momento Sabes esta vocación, ya no lo siento sobre la otra Yo no le pienso, yo no le pienso No, no, no le pensamos, loco Me gusta lo malo, lo caro, andar viendo palos, todo lo que hace daño Año tras año, tirando la vida al cañón, con mi acompaño Muchas personas me dicen que pare, aguanto del humo y pega con madre Lo sabe, mi madre, lo sabe, mi padre Es que digan, no van a importarme Me pongo un cerro, me pongo dos, me pongo en la calle o en el cantón Compo un 200 o un quiñón, en cigarrito inhalado Como me encanta este viaje, lleno de mierda y peligroso Estilos mafiosos, salidos de frenos para los mugrosos Yo me siento muy completo Cuando estoy probando mi medicamento Están sufriendo por sentimientos Desde el espacio de ustedes me estoy riendo Yo meین su ánimo! Uh, uh! Oh, uh! Oh, uh! 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 oh! Gracias por ver el video.